¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Bien, a estas alturas seguro que muchos de vosotros ya tenéis instalado el nuevo sistema operativo Catalina en vuestro Mac. Pero ahí hay mucha gente que incluso se le ha actualizado solo desde Mojave directamente a Catalina. Bien, este sistema operativo tengo que deciros que no es compatible con aplicaciones de 32 bits. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las aplicaciones que teníamos en el Mac anteriormente, que sean, por ejemplo, piratas o que sean de 32 bits, como pasaba con U-Torrent, Amule y todas estas software para descarga, pues han dejado de funcionar. Bien, yo antes de que digáis nada y me pongáis verde en los comentarios, os diré que la solución que tengo yo es crear una llave USB que me he fabricado yo y esta es la solución que aporto yo hacia este problema. Tener el sistema operativo Catalina, pero a la vez poder arrancar desde una llave de forma sencilla y poder entrar directamente a un sistema operativo anterior y tener dentro ya todo el software. Si algo de esto te interesa, simplemente por saber cómo es o bien porque quieras adquirir esta llave, que la puedes hacer desde mi página web, en miguelmar.com barra USB U-Torrent, desde esa dirección vas a poder ir allí y echar un vistazo a todo lo que te digo o sigue viendo este vídeo y verás qué interesante es este tipo de llave. Ya te digo que también puedes fabricarla tú, no hace falta que la adquieras, pero si no te quieres complicar, ya sabes que me puedes pedir una copia a mí. Ah, por cierto, en este vídeo también te voy a enseñar cómo descargar aplicaciones con Amule, cómo descargar y de dónde películas de U-Torrent y además varias utilidades y aplicaciones imprescindibles como conversores de vídeo. Todo lo vais a ver en este vídeo, pero ahora, en un ratito. Venga, vamos allá. Como últimamente las cosas en YouTube están un poquito calentitas, no podemos verlo desde aquí, pero te dejo justo el enlace en pantalla, también puedes pinchar en la tarjeta aquí arriba y también en la descripción del vídeo tienes el enlace directo para ir a ver el vídeo. Venga chicos, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!